en compañía de jesús 25 de enero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la palabra de dios estaba en dios preexistiendo desde toda una eternidad y por lo tanto tan eterna y sabia como el padre dios pero después san juan nos presenta esa palabra ese logo soberbo del padre viniendo al mundo siempre enviada por el padre y enviada para llevar a cabo una misión a saber transmitir al mundo un mensaje de salvación por ser dios jesucristo es la verdad es la santidad es la luz que ilumina al hombre apartándolo de todo error la luz verdadera es jesucristo nosotros los cristianos comprometidos también hemos sido llamados luz del mundo ustedes son la luz del mundo pero el evangelio añade que aunque jesús era la luz los suyos no la recibieron dios no permita que rechacemos la luz porque es rechazar la verdad y permanecer voluntariamente en el error jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo jesús manso y humilde de corazón que yo acepte la luz en la vida en mi propia vida para que así la verdad resida en mí para que esto sea posible haz mi corazón semejante al tuyo así sea jesús manso y humilde de corazón jesús manso y humilde de corazón así jesús manso y humilde de corazón